¡Bien! ¡Bien! ¿Ben? ¡Tío, voy a pillar todas las figuras de Sumo Slammer del mundo! ¡Ya voy, Papá Noel! ¡Eh, cuidado! ¡Oh, menos mal! Ben se ha transformado en cuatro brazos. Todo irá bien. ¡Estupendo! Pero sigo sin saber qué ha pasado aquí. ¿Cuál es el problema? Algo está interfiriendo con los controles. La nieve no me deja ver. No estoy segura, pero creo que va ganando, Ben. ¡Ay! Puede que no vaya ganando, pero lo intentaré. Parece que el oso está muy enfadado. ¡Ah! ¡A por él, Ben! Vaya, el oso sabe karate. Tenemos que ir a ayudarle. ¡Estoy en ello! ¡Espera! ¡Ahora sí va ganando! No, olvídalo. ¡Ben! ¡Bien! ¡Abuelo! ¿Por qué despegamos? ¡Ben sigue ahí fuera! Yo no he hecho nada. Los motores están apagados. ¡Chicos! ¡Eh! ¡Esperadme! ¿Por qué tanta prisa, Polar? Esto no es un concurso. ¡Pues basta de chacharay! ¡Despeja la zona! ¿Quiénes son esos dos? Les presentaré a mi amiguito. ¿Qué le pasa a este cacharro? Espero que no sea la batería. Muy bien. Plan B. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¡Nieve. ¡Nieve! ¡Mucha nieve! Está claro que vienen a por nosotros. Nadie hace turismo en el Polo Norte. No digo que vengan a hacer turismo. Era solo una idea. Me parece que nos atacan. ¡Rayos! Tengo que practicar más. ¡Dejad en paz a mi familia! ¡No! ¡Sí! Están en medio. ¿En medio de qué? Tú frágilmente no es capaz de entender la complejidad de nuestro plan. Pero hemos instalado torres magnéticas en el Polo Sur y en el Polo Norte. Cuando las activemos, todos los aparatos electrónicos del mundo quedarán inutilizados. No, no, no. La inversión del campo magnético provocará eventos climáticos catastróficos. Ya. ¿Y crees que el mundo pagará mil millones de dólares para evitar un poco de lluvia? No. Dos mil millones. ¿Y exactamente por qué has decidido multiplicar el rescate? Siempre dije que deberíamos pedir dos mil millones de dólares. Quedamos en mil millones. Ningún país del mundo puede pagar dos mil millones de dólares. Mamá siempre decía que aspirabas a la medio...